y el mejor canal en el mundo haciendo de todo el circo está bonito quede como un payaso no te haga así que desde el mundo sin aire para gente encojonada ya ustedes vieron el título para gente encojonada para gente que sí que chajo para gente que sí ya perdiste respeto de género al contrario yo doy mi respeto con yo de pendejo a todo el mundo tenía todo el mundo pendiente a sus caronas redes por más de una semana y fue para allá y rompió maya da contexto contexto claro el contexto es que mira hace cuántos días dígame más o menos cinco días hace una semana tuvo un un desahogo en instagram en un live le tiró a mora le tiró a jay balvin y le tiró a molusca está bien la molusca está bien espérate espérate no pongas huevos porque aquí nada más vamos a hablar de molusco porque ya lo de mor y jay balvin no se sabe si es verdad pero te diciendo dando el contexto el que no vio nada que anda tú sabes escuchando nada más kpop gente le tiró todo el mundo entonces de repente nosotros nos levantamos un día un día soleado día soleado un día maravilloso y jay co se levantó en amor y paz también mucho amor y paz y lo vemos que molusco postea como eso la nochecita que había un par y no sé si era de él creo que era de molusco cabrón eso es como se llama lo que está haciendo molusco con la junta y entonces vemos que molusco sube un post que jay co fue a cantar allá con ellos con el lugar junto al lugar ktm y entonces nosotros nos quedamos como que y entonces toda esta guerra y oye una cosa antes de seguir a molusco fue el que más le puso post en ita le puso como 10 mil solo a molusco nada más olvídate de mor y le dijo de todo mira desde la a la zeta de todo 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 que no es por nada pero yo mantengo lo que él dijo que para mí no hay porque cuando yo voy a su post yo estaba en el gimnasio con este tipo cuando yo voy a su post para mí yo decía en mi mente ya no hay vuelta atrás y esta gente van a ser enemigos hasta el final del mundo me entiende entonces vemos esto y nosotros nos quedamos yo personalmente me quedo como que es verdad que me sorprendí a mí en verdad como te digo obviamente yo no me esperaba que llegara y dedique a la justa porque todo lo que él dijo eso era para que hubiera una tira era asquerosa y llegaba era una tiro que pasa que también el ángulo yo no sé cuál era el ángulo de jaco pero tú no puedes hacer una tira era alguien como molusco entiende porque es que no no cae molusco es un mediador y también no vale la pena hacer una tira era eso ahí era o o se quedaban quillado de por vida o buscaban la manera de resolverlo para mí para mí yo en mi opinión siento que molusco le tiró privado era vos vamos encontrarnos y los otros hablaron se pusieron de acuerdo con lo que tenían sus desacuerdos y eso y le digo mira llegar a la justa si no está sin estar libre llégale y él dijo que sí y llegó allí eso es lo que yo siento que pasó quizás yo y otras personas más estamos mal porque yo quería sangre yo quería guerra yo también yo quería problemas yo quería odio que yo dije a mí me gusta este jaco sí pero pero eso es con cuestión de molusco más nada no siento que él todavía está en guerra como era jay barbie porque yo digo por lo que le explico moruco se merecía por lo menos dos meses más de jay de parte del hombre por lo menos dos meses más pero de que tú me vas de una semana y yo como que el diablo y o sea por una parte se entiende tú sabes por qué porque ok moluco un medio grande uno no puede tapar el sol tú me entiendes moluco un medio grande y más de puerto rico tú no o sea no sé qué guay como dice güero él dijo coño no me conviene calentarme con el medio más grande de puerto rico me entiendes jaco lo dijo es un rock tal sin cojones me tienen pero seguro ya después más frío porque le dieron espérate un juguito de china ponte un audífono escucha par de temas tuyos tan 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 me entiendes porque para mí la percepción que yo tenía de jay corte como tú decías antes que jay corte era tranquilo eso es lo que yo dije y entonces cuando tú vayas corte explotado uno dice como que esto es en serio esto es full esto es de verdad esto no es mentira eso es lo que viralizó toda la situación que en la gente no está no se espera jay corte verlo así actuar así exacto eso sí lo que dije bueno por lo menos yo lo mantiene lo que dije dije de moluco de paula ahora fue como lucro fue con paula que yo imagino que si jay no me interesa su nombre que si la ve por ahí obviamente no estoy hablando de la hija tengo lo que yo de pamela es una mamá y la odio y no la conozco normal loco es que así yo no puedo ahora yo te voy a decir una cosa un día otra cosa un día ahora moluco lo dijimos en el poca moluco si el número uno puerto rico que se yo moluco un medio yo no dije nada tan caliente cuando estábamos hablando del tema porque por eso mismo porque yo dije coño y si esta gente no están cogiendo de pendejo pero de todo lo que dije no me retracto normal siento que por ahí o viene guerra es real es lo que lamentablemente a la gente le gusta la controversia la pelea la discusión eso es duro eso es buena el género están en su pic cuando esas cosas están pasando pero pregunta yo soy yo quiero ver tiradera pero pregunta fue por negocio fue porque arreglo me entiendes o fue desde el principio todo fue negocio como luco no creo no creo de que mira tírame de todo yo siento que esa forma de mercadial es rara déjenle eso a lo foco y esa gente no no estoy muy de acuerdo yo creo que lo que dijo willow fue que se escribieron y coño no creo que eso fue una forma de mercadial cabrón porque es que eso es jaco no necesita eso la gente no de para que se diera duro y que llegó llegar allí no hacía falta de que todos esos pose entiende de que de molucos y pregunto que no tiene nada que ver no pregunto por mí pregunto porque la todos los comentarios de la del pose lo están preguntando como que entonces fue promo esto es para sacar un tema esto es para un álbum el cabrón de jaco falla y canto ktm yo estuviese gritando coño si vi par de gente vi par de gente cantó holanda mi par de gente en esta que me tienen alto van en todos los teléfonos los conciertos y ni cantaban las canciones pendientes de la cámara pero molucos está frío entonces porque cantó holanda y la gente quiere decidir cómo la gente se tiene que enojar y si hay cosas en cabrón y quiso actuar de esa manera y si se tiró un jay balvin business is business me entiendes y le dijeron te vamos de una moña canta aquí que lo que tiene de par de fotos con ocho coronate un millón yo creo no me voy pero eso son cincuenta mal extra si a mí me dan un cien o un cincuenta yo le beso la calva molucos hablando de moro siento que se encontraron hablaron hicieron las paces molucos dio la invitación y el acepto eso es lo que yo siento que pasó hablas de molucos vieron que molucos se creó rapido y que el video musical de la jeva que salió un chaleco el tipo más lindo número uno número uno acho Puerto Rico Puerto Rico me encanta pero a veces tiene que explotar porque Puerto Rico esa canción está número uno trending en Puerto Rico ahora mismo yo por encima de Mike y Bad Bunny por encima de la mujer por encima de Davey el izani pero tú viste como izani el video what the fuck yo amo molucos molucos es más molucos te amo te lo digo mil veces el número uno es Puerto Rico pero cabrón tú no tienes 25 años tú te estabas derritiendo en el video un sudor del diablo prenda un caer en ese estudio que estaba grabando espérate molucos no están deud si el perdonado a Diego si el perdonado a Diego el me puede perdonar a mi y wey molucos coge tu elegir del mundo molucos el que más recibe en el mundo el no le puede dole di que dos disparates que digamos dos cuares mates es que pa mi tuvo de más di que el chale era como un rockstar Ricky Martin en prime Ricky Martin en prime yo espero que molucos no ve este video súbe ese click súbe ese click al final del día los artistas están jugando aljedrez no damas se entiende ellos saben lo que están haciendo coño pero una cosa a mi me gusta lo auténtico ya si vas a empezar a usar esta manera de mercadear no me da nota si es eso estoy hablando sin saber si es eso no me gusta dudo que es una forma de mercadeo pero también es como que ellos no tienen que explicar tú sabes quien ha peleado tienen ese poder tienen ese poder de que no tienen que decir si fue mercadeo o no tú sabes quien ha peleado mucho con molucos y espérate tú sabes quien ha peleado mucho con molucos y han arreglado como tres veces el pelo Anuel tú pones tu huevo también Anuel 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 pero ya la tú viste que se se cortó pero en esta no en esta vuelta no no en esta ya no porque esa es no pero quien sabe que ese no viene cantando en la yo yo amo a todo el mundo eso hubiese dado duro pero nada en verdad estamos mal nosotros porque por lo que deberíamos abogar es por el amor y la paz es más entretenido en la guerra pero nada dando en amor y paz dando en guerra quiero vacilar nos convenemos a nosotros también mucho amor para ey ey si quiere lo pagamos no tiene que ser ni en guerra después que porque ahora mismo ni que tiradera duro ahora tema junto más duro y además o tiradera más duro y además y además deberemos sentir mal el problema es con Mora y J Balvin yo no quiero esa tiradera olvídate de molucos yo quiero esa tiradera J Balvin no va a contestar que la haga como quiera que reciba su capacidad ahora Mora si contesta que le tira o por lo menos un indirecto cabrón tiene que contestar el mamáñema de J Balvin nunca le respondió al residente nunca no, normalito bueno pero después de ahí siguió pegando un montón de temas ¿quién? un montón de premios J Balvin pero qué tema desde él ha pegado temas ahora que a ti te gustan otros 20 pero ha pegado pero dime uno para yo saber para mí ponme al día yo te pongo el día brodercita él ha pegado su temita y se ha ganado su premio brother confía y que Bad Bunny J Balvin loco y lo puse y lo quería poner en vaina en leyenda y usted dedique élite no yo lo puse en leyenda vaina oye no me conoce remix dale Bad Bunny y J Balvin te canten que cabrón mira diablo podemos hablar de otra cosa colmillo con Jolly Randy y yo muy ¿qué? mala con cojones ese tema naranja el mejor tema de J Balvin diablo los últimos par de temas han sido malitos pero te estoy diciendo dale te cansa diablo esto tiene que ver con tenis ve rápido cinco segundos famosa compañía vendía ropa fake and the way la llanaron pero y quien ha dicho que son originales quien se creyó eso famosa compañía vendía ropa fake tú puedes mencionar par de nombres de gente que compra de güiro pandavay se está yendo vila el pandavay no que ya los federales lo interceptaron eso ya ya cerraron cerraron pandavay diablo pero que obvio que sea fake y con y pero no es obvio que sea fake y con y es obvio que sea fake si tú me vienes con un abrigo de botón y te dije que lo compré de pandavay te he ido callé pero que digan par de nombres y de par de gente que han comprado ahí yo no sé y yo nunca he comprado he escuchado rumores ahora dale gracias a dios esos pantalones de hoy yo nunca los he visto en la tienda de tlr de sneaker vila y ese es pandavay.com la misma que la tuya normal yo nunca yo nunca llegué a cachar en pandavay he cachado en temo mira este ya que es de temo normal es burita entonces he cachado en temo he cachado en chen ah chen chen es grasa chen es grasa son los únicos dos así tú sabes que uno pero pandavay y pandavay son otros niveles porque pandavay te la vende como que te la vende cara como te hizo el diseñador como yo hace eso pero mira la bueno yo te puedo explicar la hora la ropa se molestan dos tres la ropa la ropa de de chen son de prueba o sea tú la compras hoy tú la usas hoy la probaste ya no te la pongas mañana mañana se desaparece wey yo voy para el red gente esto es oficiado una camisa por día claro seis dólares seis camisas coronato loco chen es para nosotros que fue creado para mejorar a mí me gusta chen chen tiene pantalones duros baggy tiene par de cositas que de lejos también tiene cositas duras pero la calidad mala la calidad mala para mí chen le luce a las mujeres las mujeres le pueden comprar sietecientas cosas por yo ahora la mujer no compra las entiendes chen nada más va a aclarar ustedes porque uno habla mierda ahora que está pobre pero ustedes cuando tengan el ticket que lo sobre me vistiera mejor que Isaac Rocky te va a poner la copita de diseñador mejor que Isaac Rocky me vistiera yo estoy loco de tener el ticket que me sobre para comprarme ustedes no me conocen yo con cuartos lo mío es la ropa lo mío es la ropa bien hijo puta yo me pongo un jean de camisa ahora mismo el primo mío sabe que cuando Hangui va allá en portafol con él él se gíe porque yo ando en fit negro el negro se disimula yo tengo cien mil seguridad cien mil fit negro entiendes pantalón negro camisa negra tú sabes goja negra cabena hello Jordan normal pero que ya cuando uno tenga chavito se compra su camisa que se yo que pero no tenis raro que veo gente de que rica con botas no tienen eso no 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 los sneakers los lip button sneakers los lip button tenis no que veo de que el facho me abre botas de que hasta aquí vaina gruesa no tienen eso eso vaina caña la pregunta es tú con chavo compraría en chain si hay algo específico esa aplicación va a bojar dependiendo de la cantidad yo ni la tengo porque hay cosas que tú no encuentras en la tienda dependiendo de la cantidad te la consiguen dependiendo de la cantidad de chavo que uno tenga pues va a bojar cabrón mira esto tú compras una caja en en chain de esa de medio peso cadena para que te levante con el cuello bravo y medio peso es cara medio peso es cara escucha esto tú compras una caja en medio 50 chavo en chain y cuando cae esa lluvia tú no tú ya pasó la lluvia verdad y tú no la caja se perdió se derritió tú eras un avangel se derritió la caja eso lo derrite eso lo derrite el agua son trier en verdad son trier 7 day trial eso con el sudor se pone negro con el sudor no con agua con el sudor por eso yo compro arete y literal lo uso dos días y no lo uso maná de chain compro un arete lo uso dos días pero mira dejando la moda ya lo nos fuimos a los modas quien ha hablado de moda en polka hablando de moda gente van a ponerle un poll para que voten en youtube y instagram de su size que ya mismo estaba pensando en tirar el merch so tiren su size que van a hacer un poll voten ya gente pendiente hace falta los diseños primero las fotos que tú me enviaste son los diseños lo que tú escribes si pero tengo que hablar con la persona que lo va a hacer los logitos los logitos porque falta el reloj vamos a hablar de algo más seguro los late que no lo mismo lo mismo la misma opinión cuatro llegan a cuatro todavía bueno si con diez puntos casi lebrón le dio un puño a uno de esos árbitros con diez puntos adelante yo te voy a decir algo creo todavía nunca se ha hecho un comeback de cero tres ha hecho nunca qué mejor que el mejor del mundo hacerlo y ser el primero en hacerlo pero si pierdes ahora yo tengo fe espérate espérate mira voy a poner una foto gente ponme la cámara ya pero con unos airpods ahí fue mira pero al final mira no eso lo dijeron el año pasado y no pasó el año pasado le estaban haciendo las preguntas y como que la euforia era vamos a perder el juego tres para ganar cuatro corridos esa era la euforia oye son unos locos pero este año no va a ser vuelta trataron de ganar cada juego y perdimos ahora van a jugar en denbel pero al final si pierden al final del día es solo báscara pero porque estoy diciendo el año pasado cuando perdieron el tercer juego le preguntaron algo parecido y él dijo ah ya yo estoy acostumbrado a hacer la historia vamos a ver si puedo seguir haciendo ¿entiendes? eso sin pensar el año le preguntaron lo mismo y él dijo it's just basketball humildón ¿entiendes? humildón yo tengo fe a lo humilde le dio la ayuda di que ¿verdad? lebrón nunca pisó en una iglesia que tú sepa que tú sepa él dice hermano Bob cuando gana tú sabes que ¿qué? ¿cuántos manos hay? no hay tanto tú sabes que lebrón tira polvito hace señas eso es eso es para nada que yo sepa el diablo no está hermano Bob él dice hermano Bob ¿qué significa hermano Bob? bueno él empezó a decir eso después de las puertas ya él no hace esta mierda no no porque ya se dañó el contrato ¿qué significa eso? ¿ah? que tú dijiste el hombre de arriba el hombre de arriba ok ok sí sí ya el diablo anda en el aire el diablo los demonios están en la tierra es el cielo el infierno está en el cielo también no los demonios están aquí mismo flotando abajo del cielo que está el infierno supuestamente ¿qué tú crees que está en el medio de la tierra? tengo entendido que el infierno es este ahora mismo me está llevando el diablo el infierno es esto y cuando se va a prender en fuego ¿tú crees? no porque hay muchas teorías hay muchas teorías dice que va que la tierra va a volver a que nosotros no vamos a vivir en el cielo porque yo me incluyo vamos a estar 7 años en el cielo y después uno regresa porque va a ser 7 años de 7 años de no lo que se salva vamos a estar en el cielo el rapto el rapto va a durar 7 años tú no eres tan satánico como yo pensaba el rapto va a durar 7 años esos son los 7 años que vamos a estar en el cielo los de la primera vuelta los únicos que se salvan en la segunda son los judíos diablo pero pero no hay 7 años que van a haber gente ahí arriba y 7 que se van a quedar aquí y eso van a esperar hasta que vengan en la segunda vuelta ¿desde cuándo vuelta y no se va tan profundo los de la segunda los de la segunda ronda solamente entran gente judía tú le diste el curán fue no que curán no es verdad es verdad los judíos no que si búscame ese texto búscalo es verdad búcamelo tú porque tú lo estás diciendo no pero güey búcamelo tú también pastor adrián búcamelo si yo estoy seguro de lo que sea pastor soporte búcamelo no no es verdad no pero que búcamelo yo quiero verlo para saber no puedo verlo no puedo verlo no puedo verlo si tú fue entre el cielo de la primera vuelta te jodiste perdón no puedo verlo mis ojos no pueden ver esa letra me voy a poner a buscar te lo mando ahorita por el grupo está bien pero mándame vos todos vamos a mandar vamos a ver si te lo mandamos ahora no yo lo que voy a cuando vean este video yo voy a postar en internet si me lo mandaron o no pero una pregunta y cuál es el problema con eso qué problema tiene para mí no es verdad tú me tienes que enseñármelo oye él quería que diga judío quería decir la otra era no yo me voy a la primera de una VIP ah bueno VIP a ustedes que les van a enseñar los videos de todo lo que hicieron vaina Tommy Jerry bueno pues van a durar muchos años enseñando videos gente suscríbanse wey desde cuándo no nos vamos tan profundos en un poco hablando coño tres yo te lo dije uno tiene que sentarse aquí a fluir a hablar mierda ¿cuántos minutos ya llevamos? fundita 22 ah no vamos a darle por una hora puede ser donde tú hiciste tu trenza gente suscríbanse denle like gente estamos haciendo mucho contenido que ustedes van a ver la semana y estamos saturados mucho view poco sub gente antes de verano tenemos que tener 200 para cuando vayamos por la playa la gente nos vea tengo 200 no te me peguen ¿me entiendes? gente suscríbanse suscríbanse háganme ese favor 5 10 12 12 12 12 13 13 14 14 15 20 20